¡Qué bonitos ojos tienes! Y ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, ya sale rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, ya sale rosa, y de siempre, niña hermosa, eres linda, hechicera, eres lindo, hechicera. Como el canto de una rosa, malagueña, ya sale rosa. Música Besar tus labios quisiera, besar tus labios. Malagueña, ya sale rosa, y de siempre, niña hermosa, eres linda, hechicera. Eres linda, hechicera, como el candor de una rosa. Malagueña, ya sale rosa, malagueña, ya sale rosa. 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 Gracias.